El príncipe Paulo Orsini y Victoria Acoramboni Vamos a contar una historia trágica que tuvo lugar en Italia Como ya habrán conjeturado los más cultos de nuestros oyentes Que al ver el nombre Orsini se habrán dado cuenta que es una familia clave en la historia de Roma En la historia de Italia está siempre firmada por las familias Orsini es de Roma También los lectores de Bomarzo habrán recordado a los Orsini Bomarzo aquel bello libro de Mujica Lainez Que después se convirtió también en una ópera de Ginastera Pero bueno, esto fue un poco después a fines del siglo XVI Y entre los hombres más importantes de la nobleza romana Lo que tuvo lugar este episodio Nuestro cronista será nada menos que Stendhal Que allá por 1833 tradujo los papeles antiguos que guardaban este asunto Victoria Acoramboni se casó con el príncipe Paolo Orsini Uno de los hombres más ricos de Roma La boda tuvo lugar en abril de 1585 Ambos se habían reunido en segundas nupcias Después de conseguir la viudez Digo conseguir porque para el casamiento tan deseado ante Victoria y Paolo No habían tenido más remedio que mandar a liquidar a sus parejas El primer marido de Victoria, que era nada menos que un sobrino del Papa, Sicto V Fue apuñalado en la calle La primera esposa de Paolo fue estrangulada Paolo Orsini tenía de su primer matrimonio un hijo llamado Virginio Victoria Acoramboni era hermosa Dice la crónica Puede decirse que solo no viéndola era posible no adorarla No es muy ingenioso, ¿no? Ningún hombre podía librarse de su extraordinario encanto Tampoco es ingenioso, pero parece que era linda nomás En cambio el príncipe Paolo Orsini no era muy agraciado Era tan gordo que una pierna suya era más gruesa que el cuerpo de un hombre corriente Y una de las piernas del príncipe, una de las piernas gordas del príncipe Padecía, parecía, no, padecía Padecía una infección que se conocía como la lupa La loba, me imagino, ¿no? La supuesta cura para aquella infección era horrible Se creía que había que aplicarle a la parte infectada mucha carne fresca Por contiguidad, que había que poner sobre la infección carne fresca Si no se hacía eso, el terrible humor, a falta de carne fresca que devorar Se llevaba con la carne del enfermo vecino a la infección y crecía Por lo tanto, Paolo andaba todo el día con un churrasco en la gamba Se lo ataba, así con una muslera prócer Es hermoso para una situación cualquiera, ¿no? Por ejemplo Ay, dice... Pablo, déjame que me sienta en su falda No, siéntese de este lado porque acá tengo un churrasco Ay, cuidado No me aplaste el churrasco Bueno, y que se le caiga uno el churrasco, por ejemplo A veces vas, el churrasco en el muslo se te afloja Que suele pasar Claro, y por ahí se aparece... Debajo del pantalón Se aparece el azotizo por abajo del pantalón Caramba, dice... Este hombre... Sí, bueno Córteme, va a la carnicería y dice... Deme medio de milanesa Para milanesa Como pa' muslo Sí, sí Al revés, para nalga, dice Después del asesinato de sus antiguas parejas y del casamiento Victoria y Paulo Se instalaron cerca de Padua En el palacio de Salo A orillas del lago Garda Allí pasaron algunos meses Agradablemente Pero, como ya hemos dicho La salud de Paulo Orsini no era buena Un día descompuesto Paulo se preocupó por la suerte de su esposa si él moría Entonces hizo un testamento En el que aseguró la fortuna de Victoria Legó en dinero una cantidad exorbitante Además de caballos, carrozas, palacios, qué sé yo Otra parte de su fortuna menor Fue legada a Virginio Aquel hijo que Paulo tenía con su primera Y asesinada esposa A los pocos días del dictado de aquel testamento La salud de Paulo empeoró Fue sangrado Los doctores dejaron la orden de que no tomara alimento ninguno Pero el príncipe exigió que le dieran demorfar Nadie se atrevió a contradecirlo Se sofocó Perdió el conocimiento Y espichó Muy triste, Victoria Coramboni Se trasladó al palacio Foscarini de Padova Y así inició los trámites necesarios Para conseguir el pago del legado que había hecho su marido Un pago que se efectuó Pero entonces sucedió algo inesperado Apareció un hermano de Paulo El príncipe Luis Orsini Decidido a disputarle a la viuda lo que había heredado En realidad Luigi estaba asociado con Virginio El hijo de la primera esposa de Paulo Que odiaba a Victoria Y que no quería que la mujer que había suplantado a su madre Se quedara con la riqueza de los Orsini Y precisamente para que eso no sucediera Una noche Entraron 40 hombres en el palacio de Victoria Vestían Unos hábitos que los cubrían totalmente Cuando se llamaban entre ellos Lo hacían con nombres falsos Buscaron a Victoria Y cuando la encontraron Uno de ellos le dijo Ahora hay que morir Eran asesinos Escribe Standal Sin concederle un momento Aunque ella pidió que la dejaran encomendarse a Dios El asesino la atravesó con un fino puñal Y el muy cruel Preguntó varias veces a la desdichada Si ya había alcanzado el corazón Una vez muerta Victoria Y luego de apoderarse de un cofre Que contenía las joyas Y el dinero de la herencia Toda la guita Los asesinos se rajaron Los magistrados de Padua No tuvieron que hacer mucho esfuerzo Para sospechar de Luigi Orsini Que además había sido visto Por aquella región Que no tenía mucho que hacer allí Padua es cerca de Venecia En aquel tiempo Estaba incluso bajo El dominio de los venecianos Y Orsini vivía en Roma ¿Qué hace ahí? Bueno Lo citaron para iniciar una investigación Orsini se quejó Dijo que era una afrenta Pero se presentó Cuando le preguntaron En la comisaría Lo ocurrido con Victoria Corambón Y dijo Sentirse apenado por el crimen Y que él no había tenido nada que ver Disculpe ver Sí Me llevé por delante Unos días más tarde A pedido de un magistrado Fue detenido Un correo que marchaba A Florencia Donde se sabía Que estaba el hijo Del finao Pablo Orsini Lo revisaron A este correo A este mensajero Y le encontraron Una carta escondida En una bota La había escrito Luigi Orsini Estaba destinada A Virginio Y decía así Al señor Virginio Orsini Ilustrísimo señor Hemos dado a cumplimiento Lo convenio Entre nosotros Hice lo yo En persona La carta interceptada Firmada por Luis Orsini Que se refería Al asesinato de Victoria Impresionó Tanto a A los magistrados Como a cualquiera Como a nosotros Inmediatamente La Canaveri Dio una orden De captura Se dispuso A toda la milicia De a pie Y de a caballo De Pádova Para que rodeara La casa donde Vivía el príncipe Luis Y se prometió Incluso una fuerte Recompensa A quien entregara Vivo o muerto Al buscado Pero Luis Orsini Estaba construido Por 40 hombres Tal vez los mismos Que habían atacado El palacio De su cuñada Y se armó Una batalla Entre los hombres De Luigi Orsini Y sus sitiadores Cuenta Stendhal Que el señor Iluigi Gritaba con ímpetu Y que se ocupaba Incluso De hacer fundir Balas Con el estaño De las fuentes Y con cualquier metal Que encontraba En su casa Pero no fue suficiente Atacaron Los sitiadores Atacaron el palacio A cañonazo Y Luis entregó A los pocos días Se le dio pena De muerte Y fue estrangulado Su cuerpo Quedó expuesto Durante varias jornadas Para amedrentar Al pueblo Después fueron Ajusticiados Todos sus cómplices Murieron 38 Dice que nadie En Padua Recordaba Semejante matanza Legal Digamos De una sola vez Para terminar Digamos que La riqueza Que pertenecía A Vitoria Coramboni Que tanto se disputó Al final Quedó en manos De las autoridades Venecianas Que se especializaban En eso Ahora entiendo Que como se ha dicho Además Mandaban en Padua En aquel entonces Virgine Orsini El hijo de Paulo Que quiso vengar El repudio Y asesinato De su madre Jamás pudo acercarse A ese estado A reclamar Una sola moneda Y esta es la historia La triste historia La triste historia Que acabamos de contar ¿A quién quiere dedicar Este sangriento relato Nuestro cronista Es Spendal Y yo se lo dedico a él A un rival Bueno yo se lo voy a dedicar A los primeros esposos finados Que digamos La esposa de Pablo Y el esposo de Victoria Claro Si señor Que no tuvieron la suerte De que la justicia Digamos esmerara tanto Como en el otro caso No señor Parece mentira Para casarse Con un tipo Va a matar al marido La mía Para casarse con un gordo Que tiene un churrasco En la gamba Vamos señor Déjeme Tiene razón Te digo que Continúo con el programa Si Por respeto al público Y a las autoridades Si porque si por usted fuera Ya lo veo Si fuera Porque ella de puro asco Abandonaba Esta mesa Bueno Este espejo Y estos cuadros No eso del tango Ninguno Ah disculpe Estaba leyendo acá Si Tengo letras de tango Claro Si Bueno Me gustó eso Me compré El alma que canta Y escribí La reflexión Del otro lado Ajá Bien Vamos a ilustrar Esta charla Con Milonga De un entrevero Es decir El entrevero final Cuarenta ladrones De Alibaba Y la policía de Venecia Que es de lo peor La policía de Venecia La policía montada de Venecia Montada en qué Montada en góndoles Montada en delfines Claro En delfines amaestrados Tienen Sí, sí Seguro Y andan Los patrulleros Este Las motos Son motos de agua Son motos de agua Claro Ajá Recorriendo ahí De ser interesante Verlos, ¿no? No Milonga de un entrevero Es una milonga De Carlos Moscardini Que interpreta El propio autor En solo de guitarra Adelante, Carlos